Estoy jugando muy bien. Estoy muy divertido allí en la cancha, sonrisas en todos los hoyos. Estoy pegando lo muy bueno, estoy controlando mi pelota muy bien y todo está bueno. Estoy pegando lo mismo de las semanas para atrás. No me importa si no podemos terminar la ronda. Eso pasa mucho en este tour, estoy listo para eso y sigo tirando las pelotas buenas y metiendo putts y todo está bien. Me gusta Jamaica mucho, es muy similar a todas las canchas que yo juego allí en los Estados Unidos en mi casa. La hierba, el clima y todo, me siento muy confortable y me gusta Jamaica. A mí me gusta desde este lugar. La hierba, el clima y todo está bien. El clima y todo está bien. El clima y todo está bien.